Bien, nos encontramos con el encargado de ornato limpieza del municipio de Castillo, Lisandri Batista. Lisandri, ¿qué está pasando que últimamente se ha incrementado un poco la basura en este municipio? Sí, muy buenos días a todos. En el municipio de Castillo ahora mismo tenemos una problemática con la basura, porque tenemos un camión dañado ahora mismo. Ya estamos resolviendo la cuestión para arreglar ese camión. Ya posiblemente ya esta semana el camión no lo entregan. Entonces, ahora mismo estamos medio atrasados con la basura para la problemática que está pasando. Pero ya con el parante, del lunes para adelante, ya estaremos resolviendo todo aquí.